¡Suscríbete! 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 Ya se han vuelto, ya pasaba Ya se han vuelto, ya pasaba Ay, bueno, aquí va, soy amor Ay, bueno, aquí va, soy amor Ay, bueno, aquí va, soy yo Salen de ti, mi mamá, voy Ay, bueno, aquí va, soy yo Ay, bueno, aquí va, soy yo Ay, bueno, aquí va, soy yo